seguimos con la feria todo sobre lucas del bcp responsabilidad social y este 10 y 11 septiembre estaremos en la universidad de ciencias y humanidades así es con una gran charla magistral de carlos anderson y además el show de pata clown premios juegos no te puedes perder la feria 10 y 11 de septiembre en la universidad de ciencias y humanidades